Hola, mi nombre es Úrsula Bosa, soy actriz, soy mamá, me imagino que muchos me deben conocer como La Mirada de Tiburón. A ver, te explico, Úrsula. En realidad estoy muy emocionado porque si bien es cierto eres una de las personas que admiro de la televisión, me siento como que el fan, pero me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, sobre todo porque es muy pocas las personas que se animan a hacer ese tipo de conexiones. Lo que vamos a hacer el día de hoy en realidad es una conversación súper sencilla. En este momento también me estoy dando a conocer a tus seres queridos para que sepan que ya estoy listo para poder recibir los mensajes. La mayoría de cosas que vamos a escuchar el día de hoy, más que nada son temas, de repente, cosas que hayan quedado pendientes con algún ser querido, algún mensaje o cosas que directamente sepan solamente tú y esa persona en sí. Yo solamente te conozco de televisión, sé que eras Claudia Zapata y hasta ahí nomás. Y bueno, esperemos de que sea una experiencia muy bonita también para ti, ¿no? ¿Quién es el hombre relacionado a ti que falleció? ¿Tu padre falleció? Siento un hombre con R. Siento un hombre que falleció. No tenía como él saber el nombre de mi papá. Primero me soltó la inicial. Y ya cuando soltó el nombre, ya rompí en llanto porque dije, sí, está aquí. Mi papá se conectó con él y era la oportunidad de hablarnos, ¿no? De conectarnos. Cuando siento cierto nerviosismo es porque la otra persona también tiene la misma emoción que tienes tú en ese momento. Para poder comprobar que es la persona necesito que me valides una cosa. ¿Hoy es tu cumpleaños o es su cumpleaños? Sí, hoy es su cumpleaños. ¿Su cumpleaños? Sí. Porque me dice, hoy estamos de fiesta. Si así iniciamos, no sé cómo vamos a terminar. Se dio el día preciso que es hoy, 23 de septiembre, que es el cumpleaños de mi papá. Y que mi papá le dijo a Fran que estábamos de fiesta, ¿no? Y yo recién caí en cuenta que les había dicho a ustedes que quería que sea el lunes porque... Le dije, ya, el lunes, ¿no? De una vez hagamos esto, ¿no? Ni siquiera ve mi agenda y de ahí caí en cuenta y dije... Dije, ah, no, mi papá se quiere conectar. Y ya con esto dije, ah, no. O sea, era un... De todas maneras que mi papá se quiere conectar, que buscó a Fran, no sé cómo se habrán buscado. No sé cómo Fran habrá chapado la información, no sé, pero... Pero ha sido... Ha sido perfecto. Ha sido perfecto. Él me dice que está muy contento porque todavía lo siguen recordándose el día de hoy. Más aún que hoy día es su cumpleaños. Él me menciona que tú le hablaste hoy en la mañana diciéndole que te gustaría conversar con él. Siento como que hubiese habido un conflicto, como que hubiese habido un problema. ¿Tú viviste con tu padre los últimos años de vida de él? O sea, no convivimos en la misma casa, pero... ¿Tieron más tiempo juntos? Sí, sí. Porque me muestra como que si hubiese habido una separación entre ustedes, y después de una conversación, ustedes comenzaron a frecuentarse nuevamente. ¿Estudiaste algo relacionado a la administración? Sí, hice un curso, sí. Porque me dijo, yo quería que ella fuera administradora. Pero más le resultó el tema de la actuación. Y me dice que ese tema de la actuación lo heredaste de él. Porque él era bastante, le gustaba ser el centro de atracción dentro de las reuniones, de las conversaciones, y todo ese tipo de cosas. Sí, tocaba cajón, cantaba. Sí, o sea, la venda artística la heredaste de él. Es por ahí, sí. Hay una chapa... No lo voy a entender, me parece que le decían chancho. Chacho. Chacho. Él me dice que tu chacho siempre va a estar contigo. Mi carro le he puesto chacho. Y siempre siento que él está ahí, que me salva de cualquier cosa. Él me dice que sientes cierta admiración por ti, por lo que has logrado ser en la actualidad. Definitivamente zapateaba contigo por el tema de que el arte no era, digamos, se sabe que en el Perú no es un boom. Pero él está muy preocupado en el futuro que vas a tener más adelante. Él me dice que está muy pegado también a tus hijas. ¿Tienes dos? Dos, 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 dos. Me muestra una situación como que tú hubieses tenido un conflicto con alguien muy cercano a ti. Y que él trató en todo momento de ayudarte a solucionar ese problema. No sé si es un tema entre relación entre hermanos o pareja, pero siento como que es alguien muy cercano a ti. Siento como si fuese más que nada una pareja. Me muestra las situaciones como que tu carácter hacía de que esta relación no... ¿Cómo llamarlo? Como que regresaba la Claudia del pasado, una cosa así. Y me decía que él trataba de demostrarte en todo momento de que sí podías, podías seguir adelante, de que no te rindieras porque ya habías formado tu familia. Eso yo sentía, él tiene 12 años, si no me equivoco, de fallecido. Y eso yo he sentido, sí, que él siempre me decía, o sea, no sé, y me lo decía yo, pero era lo que sentía que él me decía que siga luchando, que cambie mi carácter. Y sí, siempre tuve en la cabeza que él me decía, sigue, continúa, lucha. Y más cuando yo tenía la foto suya en mi ropero que la llegué a sacar. Y siempre he tenido como que él, él me decía lucha. Sí, y siempre he sentido que él ha estado ahí conmigo. Sí, porque justamente le preocupa el tema de que tú sientas de que no tienes el apoyo de alguien. Como que siempre has estado muy sola, por así decirlo. Y él lo que justamente no quiere es que pase lo mismo que pasó con él. De que te hayas, de que te hayas esa separación y que te quedes, digamos, sola. Mira, si bien es cierto, tienes a sus hijas y todo, pero esta compañía de apoyo no lo puedes conseguir con tus hijas. Y él trata de todo, de cualquier manera, de estar ahí presente contigo. Él me dice algo de una promesa. ¿Tú le prometiste algo a él cuando falleció? Porque me muestra como que tú te acercabas hacia su ataúd y le prometiste algo. Sí. ¿Qué promesa le dice a mi papá? Ay, no la quiero decir. No, porque si no me liga. Pero sí, él la sabe. Él la sabe, sí. Esto es medio extraño, pero siento como que si tú le hubieses pedido a tu papá que tu segunda hija hubiese sido hombre. Yo quería que sea hombre. O sea, por la parejita y eso, ¿no? Porque en teoría, él me muestra como que tu segunda opción era que eres un hombre. Porque la primera es como que lo que salga, por así decirlo. Sí. Pero la segunda sí siento que tú le pediste a él que fuera un hombre, una parejita. Sí, tenía el nombre también. Pero o sea, nació mi loca. Él me muestra como que si estuviera algo descuidado. Él está enterrado. Sí. No está cremado. No. Porque me muestra como que si estuviese algo descuidado. Como que... ¿Cómo te explico? Es como que si fueses a visitarlo una vez a las 500. Sí. Sí. Él me dice que como así se acuerden, así como se acuerdan de él en ciertas conversaciones familiares, le gustaría que también lo visiten a él. Me parece que él quería que lo cremen. Hay una canción. Siento como si fuese... Es música, querido, ya. ¿Te la digo? ¿O me la dices tú? Pero sí la he escuchado, definitivamente. Es una canción muy conocida. ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Al final, ya cuando hemos hecho el corte, me dijo el nombre de la canción Frank porque no estaba seguro y no quería patinar, pero era esa, el hippie high. Yo me equivoqué, que no es del Sambo Cabero, sino es de Pepe Vázquez, pero sí, es esa canción y tampoco Frank tenía cómo saberlo. Así que otra cosa más que constata que sí, definitivamente Frank se conecta con las almas y que mi papá estuvo presente, ¿no? Y que quiso hablar conmigo. Y sí, esa era la canción. Que siempre, siempre, cuando nos hemos juntado o en algún momento en que tal vez yo he estado también en mi carro, porque como dije, a mi carro yo le he puesto chacho y sale esa canción, yo sé que mi papá me dice, hey, estoy aquí y todo volumen y canto y la canto con él y lo veo a mi costado y estamos cantando juntos, ¿no? Bueno, sí. Sí, sí, siempre nos la cantaba. Me dice que en varias oportunidades, en varias reuniones, cuando han estado juntos, la canción ha sonado y él ha estado presente en ese momento y ustedes han atinado a voltear a decir, esa canción era de mi papá. Me dice que está muy feliz, muy feliz por ti. Y que siempre está contigo, me dice, porque tú heredaste lo que él quiso proyectar en su vida. Y que la cadena sigue, me dice, porque me parece que tu hija, la menor, tiene también la vena artística. Sí. Porque me dice que su mamá se cuide porque quien la va a estronar va a ser su hija. Y que él está siempre presente. Me dice que cada reunión que haya, él siempre va a estar con ustedes. Pero igual quiero que sepa que mi familia, que yo siempre estoy con ellos. Siento mucho apego con el tema de tu hija, me parece que él está muy pendiente de ella. ¿De la menor? De la menor. Sí, me muestra como que, es muy rara vez cuando me muestra un tipo de futuro, pero me muestra de que, me menciona la frase, el alumno superó el maestro. No, sí. Con mi hijita menor, mi hija menor es bosa totalmente. Yo miro a mi hija y lo veo a mi papá. Yo soy muy, muy bosa también. Tengo, mi lado artístico viene de él definitivamente. Era una persona muy alegre, muy histriónico, muy extrovertido. Le gustaba cantar, tocaba cajón, hacía bromas. O sea, sí. Y definitivamente, como él dijo, que le dijo a Frank, que le mandó el mensaje de, el alumno supera al maestro. Definitivamente que mi hija menor, María Paz, me va a superar, pero al mil por ciento. Y me encanta, me encanta, me encanta eso. La veo y digo, esta chivola va a ser alucinante, ¿no? O sea, y ahí voy a estar yo para, para que lo haga, lo logre. ¿Tú sigues pensando en buscar al varón? Sí quería, pero ahorita no se puede. O sea, estoy separada. Sí, pero me menciona como que en un tiempo lo volviste a planificar. Sí, lo pensamos, sí. Sí. Me dice, como ella y su carácter no son compatibles, entonces sí me mostraba un tipo de separación. En principio para la gente que cree en esto, ¿no? Yo creo totalmente en las almas conectadas, en la energía, en por qué cada persona se acerca a tu vida. Y creo que sería un aliciente para muchas personas que tal vez tienen preguntas o pendientes, ¿no? Con algún ser que ya no está a tu lado. Y definitivamente lo recomendaría porque creo que alivia, alivia muchísimo el alma. Por más que a veces puedan tener respuestas que no les gustan, es algo que alivia demasiado. Y lo agradezco, lo recomiendo. Y más que lo recomiendo, agradezco, te agradezco. De verdad. Lo agradezco muchísimo esta experiencia, por así decirlo. No, ha sido maravilloso, maravilloso. Y se dio perfecto, se dio perfecto, perfecto, perfecto. Ha sido perfecto. ¿Por qué perder las esperanzas? De volverse a ver. ¡Volverse a ver!